¡Keiko! ¡Ya vas a salir, Keiko! ¡Keiko, ya vas a ir! Amigo, ¿y ya va llegando a su fin? La más bonita historia de amor Que yo haya sido testigo Una verdadera historia de amor No como la de Pedro Loli y Sembrita ¿Sabes? Sientan Ella cruzará esa puerta Y él empezará a comer Y así no morirá de hambre Así es, amigos Es la triste historia de Marpito Esperando a su amada Y él se mantuvo firme ¡Keiko! ¡Firme! En su huelga de hambre Y estableció su residencia Acá En esta carpita frente al penal de Santa Monica En chorrillo ¿Sabes? A mí se me rompe el corazón Tengo, tengo un nudo en la garganta Ya no Ya no puedo Ya no Yo Yo también tengo un nudo en la garganta Por emoción No, no puedo ¡Keiko! 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 ¡Keiko, sal rápido! ¡Tengo hambre! ¡Keiko! ¡Keiko, por favor, please! ¡Sal! ¡Ven a mis brazos! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ya no soporto el hambre! ¡Me muero! ¡Mira! ¡Estoy un braquito! ¡Ah! ¡Soy radiografía humana! ¡Ah! ¡Estoy tan débil Que el otro día estruiré Y perdí el conocimiento! ¡Qué hombre! ¡Mira! ¡Hasta mi amigo Wilson! ¿Qué? ¡Está flaquito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wilson! ¡Wilson! ¡No te mueras! ¡Está flaquito! ¡Wilson! ¡Ah! Mar, por favor, ya va a salir el amor de tu vida ¡Ven, siéntate por hablar tarada acá! ¡Ya! ¡Ya! Escúchame, Mar, ya tranquilo, ya va a salir el amor de tu vida Por favor, no sigas, no sigas ¡Que te rompe el corazón! ¡Mar, respóndeme, por favor! ¡Cuántas tiras han bajado! ¡Mar! 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 ¡Sí, que pasa, estoy muy nervadito! ¿Sí? ¿Cuántas tiras han bajado? ¡Muchísimo! ¡Ese es flaco, muy flaco! ¡Oye, mi tatá me flaco! ¡Me parece que quien quesuero está a tu lado, es coño centella! ¡Mar! ¡Estoy a punto de morir! ¡Tengo mucho anglo! ¡Mucho apetito! ¡Mucho apetito! ¡Mucho tío! ¡Hace tiempo que no te agarraban así! ¡Y gratis! ¡Queco! ¡Queco, salve una vez! ¡Ya te liberaron para que me prepares un lomo salsado! ¡Un chancho al palo! ¡Un carapulcro! ¡Con nuestro plato favorito! ¡Pobre hombre, está desvareando! ¡Mi plato favorito, caldo de chorros! Amigos, es la más bella historia de amor que nunca vi. ¡Ay, cómo quisiera yo tener un amor así! ¡Ay, qué hijo! ¡Qué afortunada eres! ¡Qué afortunada! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Qué bien te veo gringo, ah! ¿Qué pasa? ¡Me estás reteniendo! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Como que la huelga de hambre no te afectó mucho! ¡No, no sé! Yo pensé verte casi inconsciente. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué débil! ¿No dices que no comes, ah? Y este, a ver... ¡Y este esqueleto! ¡Abre! ¡Ves! ¡Oye, oye, oye! ¡No! ¡Muy mala! ¿Qué te pasa? ¡Se lo comieron las hormigas! ¡No! ¡Es que no tienes corazón! ¡Tu corazón está superado! ¡Por eso es que estás sola! ¡No tienes suerte, mi amor! ¡No! ¡Tienes el alma mala, mala! ¡Nadie te quiere! ¡Todos! ¡Todos te odian! ¡Y le caes mal! ¡Eres antipasta! ¡Perdón, perdón! ¡Estás hablando de ello, de ti! ¡Esta! ¡Esta mujer es mala! ¡Todo porque ella está a dieta de prohibida! ¡Por eso está flaca! ¡Pero yo no, yo no como por amor! ¡Porque estoy en hueco de hambre! ¡Y no como por nada! ¡Así ella ya está libre! ¡Hasta que salga por esa puerta de Santa Mónica! ¡Señorita periodista! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Estoy viendo la luz! ¡Una luz que me llama del cielo! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Una luz! ¡Una luz que me dice! ¡Marc! ¡Ves, Marc! ¡Cruza la lucecita! ¡La luz, Ángel! ¡Ahí voy! ¿Eh? ¡Ya están aquí! ¡No! ¡No! ¡No vayas! ¡No vayas a la luz! ¡No cruces esa luz! ¡Entonces cruza tú! ¡No van! ¡No se van a alegrar! ¡Seguro que es San Pedro! ¡Es San Pedro! ¡Es San Pedro que ya te está llamando! ¡Acompañado de Los Ángeles! ¡Celiciano! ¡Míralos hace militos! ¡Horrible! ¡Como, como, como! ¡Seguramente! ¡Cuando, amigos! ¡Cuando, amigos! ¡Escúchame! ¡Seguramente! ¡Cuando Keiko cruce esa puerta, él me cobrará el apetito! ¡Y eso! ¡Ay! ¡Tendrá un final de novela! ¡Un final feliz! ¡Después de tanto dolor, triunfará el amor! ¡Dios mío! ¡Cuánta huachafería! ¡No soporto tanta huachafería! ¡Oye! ¡No te pases esa! ¡Oye! ¡No por gusto! ¡Te dicen dueño de sauna! ¡Porque vives del sudor de los demás! ¡Mar! ¡Cuando muera, su lápida dirá! ¡Aquí sigue descansando! ¡Ay! ¡Señorita, para su conocimiento! ¡Si no trabajo, es porque tengo un problema a la vista! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mar! 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 ¿Tienes un problema en la vista? ¡Sí! ¡Porque no me veo trabajando! ¡Vale! ¡Vale! Creo... Creo que el momento ha llegado... ¡No, no, no! ¡Ya llegó el momento! ¡Ella está por salir por esa puerta de Santa Mónica! ¡Se hace sus pasos! ¡Ay! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Está llegando el momento que todo el pueblo espera! ¡El momento entre la señora K y su amado príncipe azul! ¡Ay! ¡Qué romántico! ¡Oye, oye, oye! ¡Anda, váyanse! ¡Cuántos días estás sin probar un duchazo! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Debes! ¡Ay! ¡Estarás con un alacrán también! ¡Bien, bien! ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Y una pezuña! ¡Sí! ¡Ya llegó el momento! ¡Sí! ¡Llegó el momento! ¡Que va a salir! ¡Ella ya está saliendo del penal! ¡Amigos! ¡El Perú está a punto de ser testigo de esta historia de amor! ¡Algo así como Cosito con Nadine! ¡El Cholo con Elian! ¡Cristian y la Chabelita! ¡La Yaja y la Poquita! ¡Ja, ja, ja! ¡Incluso! ¡Incluso! ¡Ya siento sus pasitos! ¡Pasitos! ¡No! ¡No! ¡Debre! ¡Debre! ¡Dbre! ¡Debre! ¡Debre! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto muerte alimenta a mi fantasía! ¡Un cuero divienes es una alegría! ¡La comida más sabrosa en el perfum en mi vida! ¡Eso no es mi vida! ¡Beso! 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 ...¡Y me olvidaste tus lentejitas! ¡Y me muero de emoción! ¡Voy a llorar! Señorita, cómprese un helado y póngase el sol. ¿Y para qué? ¿Para que alguien se derriste por ti? ¡Juntos otra vez! ¡Beso a vosotros! ¡Abanjo! ¡Sí que otra vez juntos! ¡Los dos! ¡Nuestra historia vuelve a empezar! ¡Si vuelve el pito feo! ¡Digo, aquí fue estar bien feo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo estás, señor! ¡Qué bien, así que te vas a tu casa! ¡Claro! ¡Te felicito, pero dime, este... ¿No te has olvidado de algo? ¡Eh, sí, tienes razón! ¡Me estaba olvidando de mi carpita! Testigo de santas noches de chorzura, de hambre y sufrimiento por mi Keiko. ¡Mar! ¡Mar, esa carpa debe quedarse aquí! ¡Sí, claro! ¡Sí, debe quedarse aquí como testigo de tu amor! ¡Deben hacerle un monumento a esta carpita! ¡A propósito! ¡El monumento a la voz! ¡Sí, sí, sí! ¡A propósito de carpa! ¡Keiko, estoy armando carpa! ¡Quiero chiquitingo, chiquitingo! ¡No me voy a dejar! ¡Es porque a quien quiere! ¡Ya, qué! ¡Mamá, cómo me refería a esta carpa! ¡Esa carpa no me refería! ¿Cómo, cómo? ¡Estoy listo! ¡No me entiendo qué cosa quiere decir aquí el señor difunto! ¡Mamá, cómo te lo explico! ¡Papá, cómo te lo explico! ¡Cállese, caballero! ¡No me interrumpa! ¡Ellos quieren ser felices! ¡Claro! ¡Quieren estar juntos! ¡No sean prudentes! ¡Quiero irme con mi Keiko! ¡No me... ¡Ve cómo ya está! ¡Qué fraca! ¡Vamos a ir a comer algo! ¡Ya no aguantamos el hambre! ¡Estamos! ¡Mira! ¡Hueces! ¡Veces! ¡Veces! ¡Está chupada! ¡Mira! ¡Sí, vayan, vayan siempre! ¡Eso! ¡Olvídense de todo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Y aquí nadie se muere! ¡Está conmigo! ¡¿Qué? ¡¿Qué pasa?! ¡¿Cómo que es el hombre?! ¡Ahora, mira, mira! ¡Ahora, mira! ¡Decare, decare! ¡Es que todos los días yo venía a estar de comida acá al hombre! ¡Y ahora mañana, tarde y noche! ¡Si me sigo! ¡Después te pago, después te pago! ¡Se tiró mi plato y ya me pago! ¡Nada de cheques! ¡Ese equipo! ¡Oye, usted! ¡¿Cómo lo voy a inventar eso?! ¡¿Qué le pasa?! ¿Yo acaso no se da cuenta que este hombre ha podido morir? ¡Dime, Mar! ¿Es cierto que tú has pedido comida para este señor? ¡Sí, es cierto! ¡Es cierto que yo he pedido comida! ¡Pero para darle a los niños pobres! ¡Se le visitaban en la carpa para las criaturas en esa comida! ¡Una malino! ¡Entonces no le deben nada! ¡Nada! ¡Ile para los niños pobres! ¡Mar, Keiko, vayan y sean felices! ¡Esta felicidad, Keiko, nadie lo va a destruir! ¡Ni el fiscal Bella, ni el fiscal Perrin, ni Carguancho! ¡Gracias, tribunal! ¡Gracias, papá Noel Blume! ¡No! ¡No! ¡Qué hijo! ¡Ah! ¡Kenji! ¡Nola, papá! ¡Tú estás libre! ¿Por qué? ¡Bueno! ¡Muérete de envidia! ¡Ya estaba cansado de caer todos los días la comida de tu marido! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Bueno, Mar, uracito! ¡¿Qué caso con Keiko?! ¡Esto se queda ahora! ¡¿Qué caso con Keiko?! ¡¿Qué caso con Keiko?! ¡¿Qué caso con Keiko?! ¡Aquí está tu pollo con papá que me pediste compasante aquí! ¡Con marítame un papá! ¡¿Qué significa esto, Mar? ¡Eh! 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 ¡Lo que pasa es que... ¡Keiko, no te coma la paila! ¡Eh! ¡Kenji me odia! ¡No me puede ver ni en pintura! ¡Ah! ¡Eso es cierto! ¡Kenji los odia! ¡Eso! ¡Ustedes vayan! ¡Que yo me encargo de Keiko! ¡Vamos! ¡Vamos, Keiko! ¡Eso! 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 ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! 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 ¡No!